Desde que entré en la compañía, una de las metas que me plantearon fue eso. En Contex se puede construir, en Contex podemos avanzar, pueden afianzar esos sueños y se pueden concretar. Entonces desde el principio empecé a ahorrar, a guardar una partecita de mis ingresos y cuando salió Seiba, inmediatamente entré separando el inmueble y ya mes a mes generando la cota inicial. Realmente el apoyo es extraordinario porque no esperábamos tanto, la verdad. Muchas gracias a todos los que han intervenido en este proceso tan bonito y tan importante para nosotros. Obra Generosa, Contex, Fundación Pintuco, a todos mis compañeros, a mi pareja, a mi familia, muchísimas gracias por este sueño. Contex, Fundación Pintuco